¡Suscríbete! No eres un jokage, ¿sabes por qué? Porque viniste a la hoja como la idea del sonido ¡Dale! Rimos, no tienes virtud, elige cuando rimo, sonido y luz ¡Dale! Yo, tú no tienes nada de creatividad, tú te mueves lento en tu sonido, no hay velocidad ¡Dale! No hay velocidad, pero hay fruto, y si pides luz, no seas relativo, sea absoluto ¡Dale! Te lo explico hasta diminuto, si no quieres luz, entonces te lo explico en un conjunto ¡Claro, claro! Pero este no me flipa, encima que es malo, encima que corrija ¡Ja! Este es un mundo de pentagramas, porque hoy día te quedas vacío, mirando a una negrita ¡Dale! Te crees muy bueno, te pesan los párpados, no hay sonido, esos nidos ya no tienen pájaros ¡Dale! Solo deja que esto fluya, ya que en Fortnite solo ahí encuentras la bulla Yo no encuentro bulla, pero encuentro un lugar, donde tal vez yo también te pueda escuchar ¡Dale! Donde muchas cosas sonó interesantes, el único sonido que me revienta el alma siempre es el parlante ¡Dale! Yo no encuentro despierto, la única oportunidad que en el Fortnite puedas asistir a tu propio concierto ¡Dale! Porque no me vas a pasar, un sordo ni siquiera aquí me va a ganar No me ganas tu mente, ya no está lista, no resistas porque vas a ver que pierdes la conquista Hoy el sonido con el parlante ya está lista, entonces me voy por atrás y en el cable soy el sonidista ¡Jurado! ¿Quién pasa a la cuenta de tres? ¡Vos! ¡Uno! ¡Para, para! ¡A ver! ¡Para, para! ¡Tres, dos, uno! No esperes que de esta tierra yo te destierre, lo santo Miguel Long, me convierto en FR ¡Ja! Yo no entiendo por qué eres tan mediocre, dejaste de ser Miguel Long para volverte choque ¡Sí, sí! Pero estás cagado, teniendo un buen futuro, vienes a recordarme tú el pasado ¡Sí, sí! Pero estás demente, no tienes más futuro por probar la pastilla del día siguiente ¡Dale! Si probamos lo que diga este constante, con nombres que supuestamente son interesantes ¡Dale! Que les choque, que es más importante, a ti como te insulto, con el nombre de Tyler ¡No! ¿Qué? No me expires, si quieres insultarme solo dime Luis Ramírez ¡Dale! Si ya no sabes, y si quieres halagarme, entonces dime Jave ¡Claro, claro! Pero por hijo, le llaman Luis Ramírez por el fútbol, si no por los cachitos ¡Dale! ¡Ja! Pero esto no va a ganar, porque te llaman cacho solo por comer tu pan Si no es Ramírez, es tan sencillo, el chorri no te gana, ni un golazo ni un chorrillo ¡Dale! Simple, la cosa es sencillo, te digo, raptólica, hay no, no hay amigos Ya te crees muy bueno, pero tú eres bruto Rap de universidad contra el maldito de instituto Ya no me ganas, yo me concentro, yo ya en ese cupo vengo adentro Pero nunca te he visto a ti graduado, y encima sigues hablando aquí del pasado Porque tú aquí vas a perder, yo estoy en la universidad de la vida, porque nunca se termina de aprender Si yo sigo en tu universidad, no seas tan desastre ¿Cuántas veces te he visto desde los tiempos de antes? Pero eres fracasado por ser notenta constante Llevas cuatro años y sigues en generales ¡Tiempo! ¡No! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Uno! A la vuelta de 3, 2, 1... A ti no te respondí porque te respondo en silencio A ti te conté que el precio de la vida también tiene un buen precio Pero tienes las empares, eres tan huevón que un examen de audición, llevas tus auriculares Ya, ya, lo bueno es que yo me siento mejor, es que la vida ya no tiene precio Pero para un viejo solo le encuentra valor ¡Ale! 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 No la detención y diciendo mal no más de tres veces ¡Ale! Sí, pero no siento apegos porque mi vieja si me aplaudía porque me enseñó que el amor es ciego ¡El amor es ciego! ¡Ya, ya! ¡Qué insolente! ¡El amor es ciego y mi mamá me dio los lentes! ¡Ale! ¡Tiene los lentes pero no se había sentido Tu vieja el amor mientras tu padre te quitaba el apellido ¡Ale! Sí, pero me suena raro, tu vieja te dio los lentes entonces yo día oscuro un reparo Ya, ya, te voy a quitar los males, yo sé que eres bueno pero tienes dos apellidos iguales ¡Ale! Eso lo siente, dos amigos iguales y dos personas diferentes Pero eso no es primo, lastimosamente tu vieja fue que se metió con su primo Sí, seguro de eso tienes envidia, es que tu primo le dijo a tu vieja todo que era en familia Oye, vamos, eso es experiencia, no contar tus huevadas y no ir a sus vivencias Claro, claro, pero eso me da pena, si tu vieja le dijo a tu viejo, más barato es por docenas Sí, sí, ¿qué pasaba? Lo bueno es que pelado con la botita cerrada No salen por docenas, no eres amigo de Tyler, porque pidieron la de Magdalena ¡Tiempo! Listo, jurado Está la puerta de... Más atrás, más atrás hermano, más atrás, más atrás, más atrás Dos, uno Se lo lleva a Javier, hermano Se lo lleva a Javier Se lo lleva a Javier